Saludos. Trabajar para la Autoridad de Cuadustidad de Cantarillado de Puerto Rico me llena de orgullo. Ya solamente con mencionar que soy un servidor público, ya que mencionar eso significa que es un trabajo largo de esfuerzo y de dedicación a la compañía. No tan solo con esto, sino que me ha brindado la compañía de Autoridad de Cuadustidad de Cantarillado, me ha dado las herramientas, me ha dado los conocimientos durante los años que ya llevo trabajando en ellas para poder trabajar en este tipo de industrias. Y no tan solo así, sino también ver nuestros compañeros como han crecido profesionalmente en esta industria y servir al pueblo de Puerto Rico dando un servicio de calidad y un tratamiento a una agua de excelencia. Gracias por ver el video.